Kazuyoshi Miura, tal vez este nombre no te suena de nada, pero si te digo de Oliver Ato sabrás que te hablo de los supercampeones, o Capitán Tsubasa como se le conoce en Japón, pues Miura fue el futbolista que sirvió de inspiración para crear al protagonista de esta recordada serie. Pero este jugador no es solo reconocido como la inspiración para este personaje, sino por sus logros a lo largo de su carrera, y es una leyenda viva de su país. Si quieres saber su historia no cambies de canal y empecemos. A mediados de la década de los 80's, con tan solo 15 años, Miura se mudó de su natal Japón con destino a Brasil, para probar suerte en el país de la samba y el fútbol. Una vez que llegó a Sao Pablo probó suerte con el atlético Juventud Paulista. En aquel equipo duraría cuatro años. En 1986 firmó su primer contrato como profesional con el histórico Santos. También jugaría en el Palmeiras y en Coritiba. Después de esto regresaría a Japón, siendo ya un ídolo. A inicios de los años 90's la liga japonesa quería popularizarse. Así fue como empezaron a atraer varias figuras del fútbol, entre ellas varios brasileños. Pero hacía falta un héroe local, una cara con la que el público pudiera identificarse. Uno de los ideólogos de la liga no dudó en darle protagonismo al jugador, con una agresiva campaña de marketing, lo que contribuyó enormemente a su leyenda. Yoichi Takahashi, autor del manga Capitán Tsubasa o Supercampeones para este lado del mundo, reconoció en los años 90 que Tsubasa o Oliver Ato, protagonista de la serie Supercampeones, está inspirado en Miura y hace referencia a las similitudes entre Miura y Oliver, pues ambos dejaron Japón para ir a jugar a Brasil y sus vidas profesionales casi corren al mismo tiempo. Un héroe nacional futbolístico que a su par también vio crecer el fútbol japonés. Para el año 1990 debutaría con su selección y para las eliminatorias para Estados Unidos 94, Miura junto con su selección se quedarían a puertas de ir a la cita mundialista. El jugador había hecho una espectacular eliminatoria, con 12 goles en 14 juegos. En 1994 Miura debido a su gran nivel se convertiría en el primer jugador nipón en el calcio italiano, con el Genoa, un hito para Japón. Y ayudaría su selección a clasificar al mundial de Francia 98, pero inexplicablemente el director técnico lo dejó fuera de la lista final, en una decisión que aún hoy muchos no comprenden. Muchos dicen que el estratega nunca se entendió con el delantero, que se ponía tinta en el pelo, bailaba samba y salían las revistas. Esto aceleró su decisión de retirarse de la selección en el año 2000. Pero Miura también es una figura fuera de la cancha. Ha filmado decenas de comerciales para distintas marcas, pero también ha protagonizado un par de películas. Y se casó en 1993 con la actriz y modelo Rizatako Chitahara, japonesa nacida en Nueva York. Es un personaje muy ligado a la farándula, y es normal, aún hoy en día, que tenga paparaxis orbitando alrededor de él. Miura continuaría jugando, y en el año 2017, con 50 años, se convertiría en el jugador más longevo de marcar un gol como profesional, y en este 2020 sigue activo en el fútbol, y extendió su contrato con el Yokohama FC hasta el 2022, equipo con el que ha jugado desde el 2006. Miura ha llegado a decir que jugará hasta los 70 años. Sin duda, una increíble historia que nos demuestra que siempre debemos perseguir nuestros sueños, y que la edad es solo un número. Pero ahora es tu turno. Quiero saber tu opinión. ¿Sabías de esta historia? Y si viste los supercampeones de chico, coméntalo, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.